¿Cómo te llaman? Marguerite, ¿puedo hacer un trato contigo? Solo por hoy no te vas a amar, Jorge. Hoy te vas a amar Cuchi Cuchi. Oye Cuchi, ¿tú estás casado? Los que están acompañando están de este lado, pásate para aquí. Yo ya te estoy llamando. Cuchi, ¿y tienes hijos? ¿Cuántos? Yo pensé que tu señora los había tenido. Ah, pues no. Pásate para este lado. Cuchi, ¿y manejas carro? Ah, pues no, aquí. ¿Y el voto? ¿Y qué estás haciendo? Ahí aquí queda tu madre. ¡Ay, qué linda! Oye Cuchi, no te vayas, pírala con él. No te vayas, ya vengo. Ah, lo confío. ¡Ay, qué linda! Ay, quítale con él. No te vayas, pírala con él. Oye, escucha ¿A qué confianza crees que no hay de nadie? Qué horrible ese muchacho Pero la Biblia dice Fuerzate y sé valiente, ve con el enemigo Ahí está pendiente que te tiene que dar el mal Muchacho ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¿Cómo? Hasta el nombre es horrible Vamos a hacer un trato Solo por hoy ya no te vas a amar así O te vas a amar osito Oye, escucha Una pregunta ¿Tú amas a osito, sí o no? Osito ¿Y tú amas a cuchicuchi, sí o no? Entonces cuando todos te cuenten Hasta tres le va a decir Cuchicuchi, yo te amo Pero poné cariño Y esto lo cuento Uno, dos, tres Decirle cuchicuchi, yo te amo ¿Sí? Si no cuentas tú, porque yo no fui a la escuela Entonces voy a contar ¿Ah? Yo no cuento Bájate Ayúdenme a contar Y todos decimos Uno, dos, tres Cuchicuchi, sí o no cuento Cuchicuchi 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 ¿Me sigues llamando? Esto es decirle con tus músculos Yo te amo Más Más Y más Pero poné cariño Chumpe Y todos cuento Uno, dos, tres Como que estuvo chumpe Quiero hacer una aclaración para todos los asistentes Cuando yo decía que los dos se amaban Jamás lo dije con una mala interpretación La Biblia es muy clara y eficaz Si nos enseñan que nos amemos Uno 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 Cuatro Gracias a la explicación Quiero mostrar algo Vente para acá cuchico Yo tengo un aro con cuatro cadenas Salen de estas cadenas ¿Salen? Revista por favor ¿Salen? No salen A mi favor Pon tu mano derecha